¡Gracias! Se refleja cada día en mis lágrimas Una vez mando por favor Que estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez mando mi amor por favor No grites que los niños duermen Una vez mando por favor Que estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez mando mi amor por favor No grites que los niños duermen Voy a volverme como el fuego Voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mis negrillas Salga el valor pa' cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres No se daña a quien se quiere Tonto, tonto, tonto eres No te pienses mejor que la mujer Malo, malo, malo eres No se daña a quien se quiere Tonto, tonto, tonto eres No te pienses mejor que la mujer Al día de mi meza Cuando tú estás Y eso me vuelve a salir No te das Y la perita de mi corazón Yo me la tengo que tragar Con el favor Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio Cada vez que me dices bruta se hace tu cerebro más pequeño Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no, por favor, no grites que los niños duermen Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no, por favor, no grites que los niños duermen Voy a dolerme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mis vejillas, sal de palo para curarme las heridas Tonto, 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 no te pienses mejor que la mujer Malo, malo, malo eres, no te daña quien te quiere Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que la mujer Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mis vejillas, sal de palo para curarme las heridas Malo, no te daña quien te quiere Tonto, no te pienses mejor que la mujer Malo, 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 no te daña quien te quiere Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que la mujer Porque quiere No me chilles que me duele Eres debil y eres malo y no te pienses mejor que yo y que nadie Y ahora yo me pumo un cigarrillo y te echo en un buen corazón Tonto, 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 tonto Gracias por ver el video